Yo te hago así, pero vos no tenés loco, no te sé yo, porque a este tenemos que darle un poco de nada más. Yo te hago así. Tantas cosas nos recuerdan el pasado que es imposible olvidar lo que se quiere. En cada latir el corazón te nombra y poco a poco sin tu amor se muere. Será tan solo mi esperanza, el águimo de luz que me revienta y esperaré del cielo alguna gracia que deje en mí la paz de aquel que olvida. Adorada compañera mía, divina magia de tu eterno. Renaceré en esta sangre el recuerdo del ayer y esta soledad que no puedo comprender. Toda la alegría de saberte mía, nunca más te detené. Toda la alegría de saberte mía, nunca más te detené. Toda la alegría de saberte mía, nunca más te detené. No tengo consuelo cuando me desvelo sin acariciar tu piel. No tengo consuelo cuando me desvelo sin acariciar tu piel. En la soledad de mi pobre alma cantaré para recordar y avanzaré sin tener un consuelo para mi dolor. No tengo consuelo cuando me desvelo sin acariciar tu piel. No tengo consuelo cuando me desvelo sin acariciar tu piel.